en contacto con Julio Schilling, politólogo, escritor y director de Patria de Martí. Julio, muy buenos días. Agustina Scioli, te saluda desde la Argentina. Encantado, Agustina, de estar contigo esta mañana. Por favor, un placer. Bueno, ¿qué conclusiones has sacado de esta reunión, de lo que ha trascendido en función a lo que han hablado ambos mandatarios en el día de ayer? Primero, hay que poner en un contexto lo que representa China comunista para el mundo y para el mundo libre eso es ser la amenaza más grande que enfrenta sociedades abiertas. Si la dictadura en China ha dado la impresión de que no va a invadir a Taiwán, eso tiene mucho más que ver con lo que ha estado ocurriendo en Ucrania por la ayuda de los Estados Unidos, de la OTAN y del mundo libre al pueblo soberano de Ucrania para que se defienda contra la agresión rusa. Yo creo que eso ha enviado un mensaje mucho más eficaz. La realidad es que China lleva una guerra asimétrica contra el occidente desde hace mucho tiempo, no se abordó, por ejemplo, la pandemia que fue exportada de China comunista, que es un producto de Wuhan, eso no se tocó. La evidencia empírica demuestra que la transferencia de riqueza de no solo de Estados Unidos, sino también de Europa a China comunista convirtiéndola en la factoría del mundo, ha tenido buenos resultados para China, pero pésimos resultados, primero para la clase trabajadora en los Estados Unidos y en Europa, y segundo ha establecido una dependencia muy peligrosa, tanto en el mundo de los dispositivos, como en los antibióticos, como en las mascarillas propias. O sea, China exporta una pandemia y controla el mercado de las mascarillas. O sea, hay que entender que hay dos objetivos, y tristemente, tristemente, esto no solo es un fenómeno de esta administración, o sea, los vínculos de la familia de Biden con empresas paraestatales chinas es clara, pero esto es un fenómeno bipartidista, lamentablemente, o sea, tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata han sido coaptados por el comercio y las industrias paraestatales chinas. Tenemos que recordar que en China, pese a que utiliza el mercado, no lo podemos comparar con países que tienen sistemas libres de empresas, o sea, es más bien un capitalismo de Estado lo que se ejerce en China, y si unimos el espionaje, el robo de tecnología, y los propósitos de establecer una hegemonía a través del mundo, realmente no se le da la importancia que tiene el peligro chino. O sea, que esta reunión que generó, en realidad, muchísima expectativa, no ha dejado grandes declaraciones, esa es la impresión que ha quedado, ¿no? Correcto, correcto, y hay que poner también en una perspectiva realista, todas estas reuniones realmente no son simplemente simbologías que sirven al país anfitrión para poder demostrar sus beneficios, sus ciudades, su cultura, y para los políticos poder codiarse como si fuera un club, un club privado, o sea, no se logra absolutamente en nada, pero sí se perdió una oportunidad extraordinaria de tener un escenario mundial para señalar las violaciones crasas de los derechos humanos que comete China y de señalar de nuevo toda la culpa que tiene en las muertes del COVID a través del mundo por medidas irresponsables que tomaron. Conforme a lo que usted decía de las medidas del COVID, de cómo se ha gestionado también, no solo, digamos, parte del presidente de los Estados Unidos, el silencio de Joe Biden, sino que del resto de los países también, es decir, no hubo alguna manera un señalamiento oficial o si se quiere explícito hacia China por que ha sido el país donde surgió esta pandemia y en condiciones, digamos, no óptimas, digamos, para que surja una pandemia y paralelamente, no solamente de cómo surgió la pandemia, sino de cómo ha sido gestionada, lo que usted decía también de los recursos, ellos eran quienes manejaban también las mascarillas, parte de los insumos que eran necesarios por el mundo entero para poder afrontar la pandemia y lo gestionaron como un negocio, ¿no? Es así, Agustina. Fíjate, eso nos demuestra primero la influencia que tiene China, por ejemplo, en la Organización Mundial de la Salud. Recordemos que China inmediatamente prohibió todo el tráfico fuera de la provincia de Hubei, que es donde está Wuhan, y sin embargo no cerró los vuelos hacia el mundo libre, o sea, es de ahí donde llega el contagio. Y la Organización Mundial de la Salud, pues, dijo que eso, que no había peligro para el mundo libre del turismo, que no se podía hacer racista ni caer en una especie de racismo. Una cosa absurda cuando esto se trata de algo mucho más serio. Y tienes toda la razón. En efecto, hay una complicidad de todo el mundo libre que se debe al dinero de China comunista y la inversión. China está ejerciendo un neocolonialismo a través del mundo. Los vemos en todo el mundo. Los ven ustedes en China. En Argentina, por ejemplo, tienen la base de espionaje más grande en el hemisferio occidental, en el sur de Argentina. Eso está ahí, no para saber cómo está la temperatura en el polo sur, sino para espiar. Espiar es una de las formas que China ha crecido. Y lamentablemente, como tienen las economías tan entrelazadas, eso, pues, causa un desvío del enfoque de la gran amenaza. El mundo libre tiene que enfocar en hacer producciones, sobre todo producciones esenciales, de manera doméstica o al menos con países que comparten valores democráticos, y no con un régimen que busca la hegemonía mundial. Claro. Quiero aprovechar este contacto también para hacer un análisis de las elecciones, ya con los números, bueno, un poco más definidos que aquellos en los que, aquellos números que se conocían cuando tuvimos nuestro primer contacto. Y en un día en el que el expresidente Donald Trump ha convocado una conferencia de prensa en su casa en Mar-a-Lago, y se espera, se puede generar una nueva candidatura por parte de Trump. ¿Usted espera que finalmente lo haga, o que dé un paso atrás, un paso al costado, en función a los resultados de las últimas elecciones? Si Trump, si el expresidente Trump diera un paso al costado, no sería Donald Trump. O sea, esta noche, sin lugar a dudas, va a ser su anuncio. O sea, él va a querer competir en las elecciones del 2024. Irrelevante de lo que pronuncie esta noche. O sea, pienso que sí va a anunciarlo formalmente, pero él nos ha acostumbrado ya a utilizar los medios a su favor para tener publicidad gratuita. Fíjese si es así que él hace ya dos años que no está en la Casa Blanca. Sin embargo, los medios, la prensa, todo rodea alrededor de Trump. Y esto no lo digo ni siquiera como una crítica, sino es una realidad que me parece lamentable porque no creo que sería el candidato más apto para ganar en el 2024. Creo que los republicanos poseen otros políticos que serían mucho más capaces de ganar en las elecciones nacionales. Donald Trump es muy popular y muy querido por un sector del Partido Republicano, pero en elecciones ya nacionales es otra cosa completamente diferente. Hace falta un candidato que pueda atraer personas del medio, independientes e incluso algunos demócratas que históricamente han votado por el candidato republicano. Recordemos que en los Estados Unidos hay más demócratas inscritos que republicanos. Aunque esa imagen se está acercando, pero sigue siendo una realidad. ¿Ron DeSantis podría ser ese candidato? Sin duda. Sin duda porque Ron DeSantis es Trump, representa el trumpismo sin Trump. O sea, Ron DeSantis ha logrado todo lo que Donald Trump hubiera querido lograr. El Estado de la Florida es el Estado más exitoso en términos económicos, en términos de espacio de libertad, en términos del crimen bajo. Y eso tiene un nombre y apellido. Es la política que ha seguido, que incluso, como estábamos hablando de la pandemia, la política que adoptó de no cerrar la economía completa, sino tomar un camino más parecido, por ejemplo, a Suecia en cuanto a enfrentar eso. Y los resultados le has dado. La Florida per cápita es uno de los estados con menores cantidades de muerte. Es el tercer estado en el país. Y no habrá ocurrido un tsunami a través de los Estados Unidos, pero sí ocurrió en la Florida. Porque la Florida históricamente ha sido un estado que tanto podría ir demócrata como republicano. Y sin embargo, sólidamente fue una victoria para los republicanos. Por ejemplo, en el condado donde yo vivo, en el condado de Miami-Dade, nunca había ganado un republicano. Porque la mayoría de los residentes acá votan demócrata. Y sin embargo, ganó por un amplio margen. También en el condado de Palm Beach, que es otra bastión del Partido Demócrata, ganó por un margen muy cómodo. Quiere decir que Ron DeSantis obtuvo votos de independientes y de demócratas. Y el protocolo, que yo creo que eso es una de las cosas que le ha faltado al expresidente Donald Trump, el gobernador Ron DeSantis lo posee. De modo que me parece que sería el candidato más apto para competir en las elecciones del 20 a 24. Y por último, en función a los resultados, ¿qué implica, qué efecto tiene para Biden? ¿Qué le asegura al presidente Biden el dominio demócrata del Senado por los próximos dos años? Bueno, quiero decir que va a tener un espacio más cómodo para nombrar jueces al Tribunal Supremo y jueces a nivel de la rama judicial federal. Hay algunos dentro de su propio partido, tres o cuatro, que son votos con que no puede contar de todo. Y todavía queda una elección en Georgia que pudiera darle un escaño más a los republicanos. Pero sin duda no fue la victoria que merecía la situación tomando en cuenta el nivel de inflación histórico, la alza en crimen, la crisis en la frontera sur. Y eso se debe principalmente, Agustina, a que los republicanos todavía no han tomado una postura agresiva en cuanto a la metodología que está aquí para quedarse. Me refiero a la votación por anticipación y la votación por correo. En casi todos los estados, personas pueden votar muchas semanas antes de las elecciones. Y los republicanos siguen insistiendo a sus votantes que vayan a votar el día de las urnas como si eso fuera más seguro. Y los demócratas capitalizan en promover... Para los republicanos las elecciones es un día, para los demócratas es toda una temporada. Yo creo que en eso hay que felicitarlos porque lograron obtener más votos de ese modo. Y yo creo que los republicanos deben... la victoria perdida, la victoria disminuida que tuvieron a no abrazar el sistema de votación por correo y la votación anticipada que está aquí para quedarse. Yo creo que es ahí donde tienen que enfocar los republicanos para tener mejores resultados. Muchas gracias por este contacto con nosotros. Ha sido un placer y que tengan muy buen día. Un placer. El gusto es mío. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!